Música 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 ¡Dalo! Dame algo que tenga Si está todo bien, todo mal, como quieras Comparte para una banquita de onda Y si te cuento De onda Dale, dale que dale Esa es mi mismo de proseguir en la luz Que recitan, no soportar, no soportar Y quizás rescatarse sin nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!